Música Aquí hay chopas y hay patados De los dos Esto es un patado, miren Se salen en el mismo grupo Me están ocupando, mira, me están ocupando mi trabajo legal, autorizado a ejercer mi trabajo Claro que lo estoy firmando, tengo que firmarlo Claro que tengo que firmarlo, si ustedes lo están firmando también Mi nombre es Jesús Sánchez Romero Activista de la Unión Patriótica de Cuba Promotor de Cuba Decide Y es preso político Quiero denunciar que el pasado día 19 Venía yo de la provincia de Granma Me dirigí hacia Santiago Con una mercancía La cual hasta hoy Estuve en regla Pagando todos los impuestos Todos los meses, todo lo que tenía que pagar Y ese día La policía Me detuvo en la unidad Del Yarey Es decir, en la localidad Entre Jiguaní y Baile En la provincia de Santiago Me ocuparon Yo venía con arroz Frijoles Y pescado Me ocuparon los pescados Y me dijeron de que yo estaba ilegal Pero en ese mismo punto Todas las veces anteriores Me habían detenido Y nunca hubo problema Con la mercancía que yo traía Me detuvieron en todos los puntos En el de Bayamo En el de Santiago En todos los puntos Y nadie me dijo nunca Que yo estuve E incluso hasta inspectores Nadie me dijo Que yo estuve ilegal Ahora, esa ocupación Que me hicieron La llevaron para Para contramaestre Me dijeron Que hiciera una carta Por lo cual Yo no estoy de acuerdo Hice la carta La entregué Donde me dijeron Que la entregara Y me dijeron Que tenía que esperar Un mes En ese mismo punto De control La policía Le ocupó A otra persona Lo mismo que yo Trasladaba A pescados Pero en esta ocasión Le dijo De que yo fui Quien los chivatee A ellos Para de esta forma Crearme un caos Con el sí Con la gente Del pueblo Buscarle Entre la gente Normal Que no son opositores Y no defienden Los derechos humanos Un problema Para que yo Caiga Entonces En tentaciones De delitos comunes Quiero Quiero hacer saber Que si me quieren Llevar a la prisión Me van a llevar A la prisión Pero por delito Político No por delitos comunes Tendría que ser Que me lleven Por delitos comunes Si ellos Me lo fabrican Que lo pueden hacer Ahora Algo que quiero Agregarles Que Después que me hicieron El robo Me impusieron Una multa De 7 mil pesos La cual Yo no pienso pagar Pero no solo a mi A todo el pueblo Después que le roban Le están imponiendo multa Esto es Un solo sistema Quien manda El dictador mayor Diacanel Conjuntamente con Raúl Son una dictadura Asesina ¿Entiendes? Que tiene En estos mismos momentos Más de mil presos políticos Sufriendo Y muriendo en la prisión Deshidratándolo Porque en la prisión Hoy por hoy Todos los presos Están desnutridos Y pasando hambre Eso incluyo A nuestro líder José Daniel Ferrer Al cual Están torturando Diariamente Y lo tienen Injustamente Preso Aislado En una celda La cultura es doble Física Mental De todo tipo De tortura Pero él no Él no claudica Él no se rinde Él va a vencer Y al final Le vamos a ganar Y abajo La dictadura Comunista Castro Canel Quiero que sepan Que si algo me sucede A mí La culpa Es de la dictadura Castro Canel Son los que están provocando Y haciéndole Haciéndole Creer A la gente Del pueblo De que yo Lo estoy chivateando Para provocar Entre la gente Comuna Y yo Un problema Como saben Que yo soy político Entonces Me quieren Echar a fajar Con el pueblo Quiero hacerles saber Que nuestra lucha Es pacífica No es violenta Como la de ellos La de ellos La lucha de ellos Es violenta Con sangre Asesina Nosotros no Nosotros Pacíficamente Le vamos a ganar A ellos Patria y vida Y libertad